Vamos a continuar ahora con el director de ética gubernamental, Marino Vinicio Castillo, quien pidió que se investigue a todo aquel que vaya a comprar los bienes subastados de Quirino Ernesto, Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel. Juan Reyes nos dice más desde la avenida 27 de febrero. Adelante Juan, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Marino Vinicio Castillo sostuvo que hay que evitar que los bienes incautados vuelvan a personas condenadas por narcotráfico o quienes tengan vinculaciones con esta. Dijo que cada cual que acuda a comprar los bienes de José David Figueroa Agosto, Sobeida Félix Morel y Quirino Paulino Castillo debe ser investigada por las autoridades. Favoreció que la Dirección de Compras y Contrataciones del Estado, así como la Procuraduría General de la República, supervise en el proceso de subasta que se llevará a cabo por parte del Consejo Nacional de Drogas. Pero hay que hacer un control más efectivo de los miembros, de los interesados en las compañías de carpeta, para saber si no es dinero ilícito que está participando en licitaciones para vender cosas al Estado. Es decir, hay que trabajar duro porque no es un problema sencillo y no es nacional, es mundial. Vinicio Castillo dijo que personas muchas veces que están vinculadas con el narcotráfico tratan de reobtener estos bienes. Eso es todo lo que tengo. Rezo con ustedes al Centro de Noticias. Muchas gracias Juan por este reporte.